¡Hola! Hola, en este video les voy a hablar de un labial de larga duración de la línea Urban Look Gear, perdón si no lo pronuncio bien, Urban Look Gear del catálogo Paula, que en campaña 4 tuvieron un precio de $26.99, por lo regular están en $30.00, labial de larga duración, tonos súper vibrantes de larga duración, con cera de abeja y crema de cacao. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación, bueno, hay 5 tonos, Extra Red, Extra Nude, Extra Coral, Extra Wind, Extra Candy, perdón si no los pronuncio bien, pero ahí están los tonos. Ahora sí vamos a ver cómo me fue y regreso. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí están los tres productos porque olvidé mencionar al principio que también hice el delineador, que aquí está, miren. Son estos delineadores, aquí estaban a 2x14 cada uno, por lo regular es una 15 y se supone que son los tonos de... bueno, eso creía, pero como estoy viendo aquí... sí, sí son los tonos, aunque no son exactamente... Ahorita les voy a mostrar que no son exactamente... bueno, es el delineador... y como pudieron haberse dado cuenta, lo usé... el labial solo, usé el delineador solo... Este es el... este es el... me supone que es el... a ver, veamos, es... UDL2... pink... y este sí, es el red... el labial es el red... Sí, les decía, lo usé solo el labial, usé solo el... el delineador y me parece que también les grabé la aplicación con ambos... O no, ya ni recuerdo si se les grabé o no... Yo me estaba esperando para hacerles el video porque la... la verdad es que yo cuando usé este... este labial... Bueno, yo me... ay, sí, se me olvidó también decirles eso, que este se rompió... Lo usé y... según yo... me duró... no... no igual, no en todo... este... Bueno, sí en todos los labios... me duró el color, pero cuando intenté grabárselos como que en la... En la cámara no se notaba, entonces me esperé hasta que me llegara este rojo para poderles... Grabar la aplicación y que vieran... Cómo es que después de comer aún tenía color... Igual, estoy haciendo... digamos, jugando con la luz para que ustedes vean cómo se ve... Sin la luz y con la luz... Si tú o alguien me ve de lejos, pues todavía se nota el color... Ya si me ven de cerca, pues sí, ya se ve el desgaste desde el centro hacia afuera... Pero... de verdad que me sorprendieron estos labiales... Porque sí, humectan, como dice ahí, tienen vitamina... No, dicen con cera de abeja y crema de cacao... Crema de cacao es el humectante y sí, humectan, no te resecan... Y sobre todo eso, que te duren bastante tiempo... Eso sí me sorprendió... Llevo dos labiales de... Jade... De Jade, perdón... De Paula... Esa es como la persona que me ingresó, es la que me ingresó a Jade... Entonces me confundo... De Paula, que me han durado... Este, por ejemplo... Este ya también le hice video... Que me duró bastante... El siguiente que voy a poner a prueba... Es... No está aquí, creo... Bueno, pero igual... Espero que... Que me dé buenos resultados, como estos dos... Y... pues sí... Ya les estoy diciendo que... De verdad que me gustaron... Y si por mí fuera, compraría los otros tonos... Pero... Ya tengo muchos... Este es el que voy a probar después... Está un poquito más caro... Por lo regular, está en 35... Ya tengo muchos labiales... Tengo mucho producto... Entonces... En ese momento ya no quiero adquirir más... Más productos... Lo que quiero... Es terminarme los que tengo... Pero sí... En mí estuviera... Yo sí volvería a comprar... Los labiales... De hecho... No me hubiese gustado adquirir este rojo... Pero... Para fines del... Del video lo tuve que hacer... Y de verdad es que me gusta... Una cosa... Como siempre les digo... Entre más... Tiempo pase... Sin que tomes producto... Por ejemplo... Yo lo suelo ocupar... Cuando voy a... Hacer entregas... Que sé que por lo regular... Van a ser dos horas... Sin tomar agua... Sin comer... Este... Y ya cuando... Una vez que regreso... Pues lo que hago de comer... Lo que me caliento... Ya pasan un poquito más de dos horas... Y es cuando no toque... Me duran más... Si yo... Me lo aplico... Y pasan... 10... 20 minutos... Y voy a comer... O tomo agua... El labial no me dura... Entonces... Esta sería una recomendación... Si ustedes quieren que les dure un poquito más... Estos... Estos labiales... Igual con el otro que les... Les hablé... De hecho con todos los labiales que he probado... Y que me han durado... Es lo que he hecho... Mmm... No... No tomo... No tomo agua... Ni como... Durante una o dos horas... Para que me dure un poquito más... Miren... Está... Cremocito... Pero no deja una sensación grasosa... Y quiero que vean eso... Yo voy a ir... A... Tallando... Y... Obvio... Se va a venir un poco de color aquí... Pero va a quedar en mi mano... Uy... Hubiese hecho el... Con el rojo... Pero bueno... También... Para mostrarles que también con este... Sucede... Lo mismo... Te deja una especie de... De tinta... Se va... Digamos lo brillosito... Y te deja... El color... En una especie de tinta... Así... Obvio... No... No es... Se nota la diferencia... ¿No? Entre... Este... Ay... Perdón... Pero ese fue el... El de... Ese fue el alineador... ¿Verdad? Estoy haciendo trampa... Pero igual... Lo mismo pasa con... Ay... Con el labial... Le... Le frotas... Y se va... Digamos lo brillosito... Y queda... Una especie de tinta... Y bueno... No sé si ustedes... Eh... Bueno... Ya hay chicas que ya... Ya me... Han comprado... Si... Si ya los he usado... Me gustaría también que me... Comentaras aquí... Si a ti te... Te... Bueno... Si te fue igual con estos... Si también te duraron bastante... O si por el contrario... A ti no te duraron... Sabes que... Los comentarios de... De otras personas... Nos ayudan muchísimo... No solo a mí... Sino... También a las que ven... O leen los comentarios... Para hacerse una mejor idea del producto... Por mi parte... Sería todo... Gracias por ver el video... Si tú estás interesada en vender... Paula... Te invito a que entres... A la página... Y... Siempre se me olvida anotar el... El teléfono... Y no tengo aquí a la mano la caja... Pero ahora sí prometo... Prometo que... En la cajita de información... Les voy a dejar el teléfono... De la... Espero que sea la compañía... Porque ese es el que viene en la caja... Gracias por ver el video... Bye... Este video fue de... Los labiales Urban Look Girl... Del catálogo Paula... Que a mí sí me gustaron... Gracias por ver el video... Bye... Bueno... Ya pasé la toallita... No dejé pasar... Ni cinco minutos... Y aún... Se nota... Sobre todo en el labial... Creo que no les comenté... Que no... No este... No hubo mucha variación... De ponerme... Primero el delineador... Y después el labial... Que solo el labial... Yo creí que sí... Iba a durar un poquito más... Pero no... Creo que la duración fue muy similar... Ahora sí ya... Fue todo por el video... Bien... Le sigo... Limpiando... Y aún se ve el color... Gracias por ver el video... Bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!